Después de la feroz batalla que llevó a la destrucción de Cell Max, Goku, Bulma y los androides 17 y 18 se encontraban en la corporación Cápsula tratando de entender la nueva amenaza que se cernía sobre la tierra. Goku, siempre dispuesto a proteger su hogar, estaba decidido a descubrir la fuente de la amenaza que la patrulla roja aún representaba. Tiene que haber alguna manera de poder encontrar el rastro de quien sea que me esté siguiendo, diría Goku. Si no hubieses destruido todos esos insectos, con uno de ellos habría encontrado su escondite, diría Bulma. Lo siento, creo que no fue muy inteligente, diría Goku. Bueno, para nada, diría 18. Lamentamos no poder ayudarte, pero no podemos hacer nada, diría 17. El acceso que tenemos a la base de datos es limitada al edificio que conociste. Vaya, qué problema, diría Goku. No tenemos muchas herramientas, solo nos queda esperar que den alguna señal de vida, diría Bulma. Mientras tanto, el Dr. Jero estaba en su laboratorio secreto. Había perdido la conexión con sus insectos espías que habían sido destruidos por Goku. Esto le inquietaba profundamente, ya que no solo había perdido una valiosa información, sino que también era consciente de que la patrulla roja había sufrido una derrota catastrófica. Esto no puede ser. ¿Cómo pudo Goku descubrir y destruir mis espías? Y lo que es peor, ¿cómo pudo derrotar a Cell Max? Se preguntaba el Dr. Jero frustrado. Tengo que saber cómo es su diseño para crear guerreros poderosos. El científico malvado comenzaría a revisar los datos que había logrado recopilar antes de que Goku destruyera a sus insectos espías. Si bien tenía información sobre el Saiyajin, estaba lejos de tener datos suficientes para crear un androide que pudiera igualar su poder. Maldición. Esto será más difícil de lo que pensaba, diría el Dr. Jero. Mientras tanto, Goku y los demás discutían su próximo movimiento en la Corporación Cápsula. Goku estaba decidido a descubrir la fuente de la amenaza de la patrulla roja y a eliminarla de una vez por todas. Estoy seguro de que la patrulla roja aún tiene seguidores leales que están conspirando en algún lugar. No puedo permitir que sigan representando una amenaza para la Tierra, diría Goku con determinación. Bulma, quien había investigado la tecnología de la patrulla roja, interrumpió la conversación. Goku ha estado examinando la tecnología que confiscamos de la base de la patrulla roja. Parece que tenían la capacidad de crear androides extremadamente poderosos. Si el Dr. Jero está involucrado, debemos ser cautelosos, diría Bulma. 17 y 18 intercambiaron miradas preocupadas. Sabían muy bien lo peligroso que podría ser el Dr. Jero si estaba dispuesto a crear androides para enfrentar a Goku. A pesar de su pasado, como androides malvados bajo el control de la patrulla roja, habían encontrado un lugar pacífico junto a Bulma y estaban dispuestos a proteger la Tierra. Vaya, veo que conoces al Dr. Jero, diría 18. Ese sujeto es un asco. Siempre me acosaba. Haría lo que fuera para lograr sus objetivos. Diría Bulma. Lamentablemente, no tenemos rastro de él, diría 17. Como mucho, pudimos sentir la presencia de Cell Max por nuestra conexión. Debemos encontrar al Dr. Jero y asegurarnos de que no pueda causar más problemas. Pero también necesitamos descubrir si hay otros seguidores de la patrulla roja que puedan representar una amenaza. Diría 18. Tienes razón. No podemos darnos el lujo de subestimar a nuestros enemigos. Debemos investigar y desmantelar cualquier actividad de la patrulla roja que encontremos, diría Goku. Con su plan trazado, Goku, Bulma y los androides comenzaron una búsqueda en toda la Tierra para encontrar a cualquier rastro de la patrulla roja y su científico jefe, el Dr. Jero. Viajarían a lugares donde tenían información sobre posibles bases ocultas y seguidores de la organización, tratando de agotar todos sus métodos para dar con su paradero. Cielos, esto se vuelve cada vez más lento, diría Bulma. Tal parece que ya no queda nadie de la patrulla roja, solo el Dr. Jero. Eso hará más difícil las cosas, diría 17. Pero solo tenemos que buscar a una sola persona, diría 18. 18. Mientras tanto, el Dr. Jero había comenzado a trabajar en un nuevo proyecto. Sabía que necesitaba un androide poderoso si quería enfrentar a Goku y vengarse por la destrucción de Cell Max. Su mente maquiavélica estaba obsesionada con la idea de superar al Saiyajin. El Dr. Jero se embarcaría en una misión para investigar la tecnología avanzada y misteriosa que podía ayudarlo a lograr su objetivo. Esto lo llevaría a buscar artefactos antiguos y contactar a científicos renombrados de todo el mundo. Su obsesión lo llevaría a lugares peligrosos y a tomar medidas cada vez más extremas. Mientras tanto, Goku y los demás habían encontrado una base de seguidores de la patrulla roja que aún operaba en secreto. La batalla que se desató fue simple. Lograrían neutralizar la amenaza y arrestar a los seguidores. Bueno, al menos quedaba alguien, diría Goku. Pero no saben nada del Dr. Jero, diría 17. Fue una pérdida de tiempo. Después de todo, estos sujetos son solo unos inútiles. Inútiles, diría 18. Solo nos queda seguir buscando. No podemos dejar que el Dr. Jero siga con las suyas, diría Bulma. Sin embargo, el Dr. Jero seguía en libertad y Goku sabía que no podía aguajar la guardia. La amenaza persistía y la obsesión del científico malvado por derrotar a Goku solo aumentaba su peligro. Sabía que se estaba exponiendo demasiado en público, pero él corría el riesgo de todas maneras. La búsqueda de Goku y sus aliados los llevarían a enfrentar a varios desafíos. Desde enfrentamientos con seguidores de la Patrulla Roja hasta investigar laboratorios secretos en busca de pistas. Cada vez que parecía que estaban cerca de atrapar al Dr. Jero, este lograba escapar hábilmente. Mientras tanto, el Dr. Jero continuaba con su búsqueda de poder, lo que lo llevaría a investigar los secretos de la energía Saiyajin y otros misterios del universo. Sabía que necesitaba una fuente de energía que rivalizara con Goku si quería tener una gran posibilidad de éxito. Un día, el Dr. Jero, harto de no encontrar la fuente de energía pura, decidiría cambiar el enfoque y utilizar otro método. Por ello, reemplazaría la idea de energía pura por robar energía. Si logro que un nuevo androide, en lugar de usar energía infinita y potente, logre robarla de los demás, podría hacer que se alimente del mismo Goku. Diría el Dr. Jero, suena complicado, pero es más fácil de lo que parece. Tras algunos días de estudio, se basaría en Cell Max para crear a su nuevo androide. Se trataba de un ser más biológico que mecánico, una nueva forma de representar a Cell Max, pero perfecto. A este ser le llamaría simplemente Cell. ¡Perfecto! Cell se alimentará de la energía de todos los demás androides. ¡Eso lo hará imparable! Diría el Dr. Jero, Cell despertaría y abriría los ojos. ¡Al fin! ¡Mi mejor creación! Diría el Dr. Jero. ¿Acaso mi objetivo es eliminar a Goku? Diría Cell. ¡Tienes que eliminar a Goku y a todos sus amigos! Diría el Dr. Jero. Entiendo. Creo saber cómo encontrarlo. Espera, aún me faltan algunas cosas por decirte. Diría el Dr. Jero. Cell elevaría su ki y saldría de allí destruyendo el parte del laboratorio. El agua del mar comenzaría a entrar, y el Dr. Jero se vería obligado a usar su sistema de seguridad para bloquear el agua. ¡Demonios! ¡Le di demasiada independencia a su motor de razonamiento! Diría el Dr. Jero. No volveré a cometer ese error. Goku lograría sentir el ki de Cell. Además de que los androides 17 y 18 por instinto se sentirían conectados a él. Alguien mucho más fuerte que Cell Max se dirige hasta aquí. Diría 17. Pero se siente similar a él, como si fuese alguien parecido. Diría 18. Cielos, esto pinta muy mal. Diría Goku. Chicos, protejan a Bulma. Goku, ten cuidado. Diría Bulma. No te preocupes, todo estará bien. Diría Goku. Goku elevaría su ki y saldría al encuentro con Cell. ¡Qué extraño! Alguien viene directo hacia mí. Diría Cell. Pocos minutos después, Cell y Goku se encontrarían. ¿Con qué aquí estás? Diría Goku. ¿Quién eres? ¡Tú eres Goku! Diría Cell. Vaya. No te ves tan fuerte como en mi base de datos. Un momento. Diría Goku desconcertado. Goku analizaría a Cell. Lo compararía con Cell Max. Se daría cuenta de que era igual. Tú. Eres igual a Cell Max. Diría Goku. No soy igual. Soy una versión mejorada. Diría Cell. Entonces supongo que vienes a derrotarme. Diría Goku. En efecto. Respondería Cell. Aunque más que derrotarte. Me interesa un buen combate. Así que hagamos lo interesante. Cielos. Qué presumido. Diría Goku. Tanto Goku como Cell aterrizarían en suelo firme donde se desataría la batalla. Ambos se pondrían en guardia. Cielos. Su guardia es perfecta. Pensaría Goku. Goku y Cell se lanzarían el uno al otro. Comenzarían a intercambiar golpes entre sí. Goku notaría la amplia diferencia de poder. Por lo que se veía obligado a tomar distancia para poder transformarse en Super Saiyajin Fase 2. Así que puedes transformarte. Diría Cell. Eso se ve bien. Ahora pelearé en serio. Diría Goku. Goku se lanzaría con todo hacia Cell. Lo atacaría con una serie de golpes consecutivos. Cell se cubriría de los ataques. Aunque sentía la gran potencia de Goku. Es increíble. Peleas con una tenacidad sobrehumana. Pensaría Cell. En un momento Goku y Cell chocarían sus puños entre sí creando un gran estruendo. Ambos tendrían una pelea realmente pareja. Sus poderes eran similares y se desafiaban en una gran cantidad de técnicas y ataques de energía demostrando sus habilidades. Goku en un momento notaría algo extraño. Levemente comenzaría a sentir fatiga. No puede ser. Poseo energía casi infinita. Pensaría Goku. ¿Qué está pasando? Goku no lo sabía. Pero la razón de ello era Cell. Quien alimentaba su cuerpo absorbiendo lentamente la energía de Goku. Solo que este no se daría cuenta. Cell en un momento llegaría a Goku con una fuerte patada en su estómago que le quitaría el aliento. Luego de eso un golpe martillo lo derribaría. Goku caería al suelo impactando ferozmente. ¡Demonios! ¡Me estoy debilitando! Diría Goku. Ríndete. No tienes oportunidad contra mí. Diría Cell. No soy alguien que se rinda tan fácilmente. Diría Goku. Goku se recuperaría la postura. Estaba listo para luchar de nuevo. De esa manera se lanzaría con todo hacia Cell para atacarlo. Pero tendría las cosas difíciles. Sus movimientos ya no eran tan ágiles como antes. Y él lo sabía. En la Corporación Cápsula, 17 y 18 se encontraban con Bulma viendo todo gracias a las imágenes satelitales. Se darían cuenta de que Goku estaba en grandes problemas ya que se enfrentaba a un enemigo formidable. Eso no va nada bien. Diría Bulma. A este paso Goku morirá sin remedio. Creo que podríamos ayudar. Diría 17. ¿Estás loco? Esos dos están fuera de nuestro alcance. Diría 18. Solo generaremos la distracción necesaria. Diría 17. De esa manera le daremos aire para que Goku ataque. Tienen que ayudarlo. Se lo debemos. Diría Bulma. Está bien. Diría 18. 17 y 18 partirían viaje cuanto antes para ayudar a Goku. ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku y Cell están peleando? ¿Acaso Goku descubrirá por qué pierde energía sin motivo? Y también, ¿qué será del destino del universo? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Hasta aquí este video amigos. Espero que les haya gustado. Si quieren ver la parte 5 de esta teoría de Goku el androide perfecto, este video tiene que llegar a 7000 likes y muchos comentarios. Recuerden dejar su like, comenten y suscríbanse al canal. Eso me motivaría a seguir subiendo videos y teorías para ustedes. Nos vemos en el siguiente video.